En coordinación con el Gobierno Regional, la Gerencia de Desarrollo Social, el INDECI, el Ejército del Perú, el día de hoy nosotros como Municipalidad de Cajamarca estamos iniciando una nueva jornada de la Operación Taita, lanzándola desde acá, desde la plataforma de Santa Elena Baja. Nuestra expectativa es continuar trabajando por nuestros adultos mayores y personas vulnerables y tener un resultado positivo para frenar el impacto de esta pandemia. Hemos tenido muy buenos productos luego de las operaciones taitas anteriores. Nuestra expectativa es que esta vez no sea la excepción y continuemos trabajando en la contención sanitaria.